El agua de Florida posee muchos usos en la medicina tradicional. Es un tónico de belleza y es además un elemento espiritual. Hoy vamos a estar hablando sobre el agua de Florida, su poder y beneficios espirituales. Bienvenidos. El agua de Florida es un agua perfumada con base cítrica de naranja dulce y aceites con flores de naranja y otros elementos como la lavanda y clavos de olor. Se dice que el nombre de esta agua hace alusión a la fuente de la juventud localizada en el estado de la Florida. Así como a la base floral de la fragancia. El agua de Florida es utilizado en trabajos espirituales, en la santería y esotéricos. Principalmente para preparar baños, purificadores o ceremonias espirituales. Y es uno de los elementos más conocidos en las tradiciones espirituales y religiosas. Como rituales de magia, fines espirituales, ofertorios religiosos, limpiezas espirituales y corporales para la buena suerte y protección, despojos, abre caminos, rituales de trabajo de santería, ceremonias espirituales y otras corrientes religiosas. ¡Gracias! 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 En Cuba, el agua de Florida se utiliza con diferentes propósitos. Forma parte de rituales mágicos y trabajos espirituales de limpieza, con el objetivo de dominar y tranquilizar a los espíritus, a los espíritus rebeldes y alejar la mala suerte. El uso del agua de Florida con cascarilla ayuda a destruir maleficios, brujerías y malos espíritus. Sirve además esta agua para baños protectores, combinada con plantas poderosas como la albahaca, la ruda y el romero. ¡Gracias! 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 Si te parece interesante el video, deja tus comentarios y no olvides dar un like. ¡Gracias! Seguire más rápido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.